hola señores cómo están cómo se encuentran bienvenidos a un nuevo vídeo en este día con mi esposa yansi les traemos un vídeo que ya les había dicho que era como como una trilogía como algo así porque ya hicimos un vídeo cortando los elotes visitando la milpa y muchachos verdad y pues ahora vamos con una no sé qué va a ser ella aquí pero aquí están los elotes que el muchacho me regaló y ya tiene unos aquí como seis pelados tenemos a yansi entonces miren que ella está ahorita limpiando estos sabe cómo hacerlo yo no sé sólo estamos viendo nomás cómo lo hace no es mentira ya le ayude a afilar el cuchillo y ahí qué vas a hacer vos vamos a envolver los tamales vamos a ver que hacemos unas ríguas ríguas son las que son si son bien ricas yo pensé que eran unas que hacen todas blancas pues bien feas pero ya no las hacen de esto sino que las hacen de maíz creo yo unas ríguas arriba porque son tortillas de maíz algo no bien rara pero estas 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 y quedan ricas porque son fritas no miren están sacando todas esas cositas que saca para hacer los tamales después va miren así es como se hace amigos claro hay unos que tienen una práctica más de hacerle así como golpeaditos así aquí tiene ya las hojas que ha ido sacando porque ya tiene varios veces después de tener vampiro o cochin hola carmen hola jenny entonces miren que después de esto estos son los que vas a hacer los tamales y solo tamales vas a hacer aparte de eso solo dos cosas no elote nada de eso voy a meter unos elote para sancochas de estas tiernitas para comer con quesito rallado así nomás no como los elotes locos le echan queso rallado le echan esta pelu así que si estamos señores en la época de los elotes aprovechando ya te voy a hacer sopa aprovechando de que pues la gente empieza aprovechando pues que es la época de los tamales de los elotes y la gente hace tamalitos hace atol hace esas cosas tortitas que la gente esta temporada la aprovecha y para los que venden comida a las que venden digamos como así como los que venden pan francejo pan dulce porque venden comida así casada casi a ver así a domicilio no a domicilio sino que tendrá repartido en las casas no como que alguien la pida cuando ese tipo de venta baja porque la gente está comiendo tamalitos o elote o que se dio por ejemplo la vez del pan francés ahorita ha bajado un poquito y de la gente no es que tengo tamalitos que tengo elotitos para comer que dice atol que eso voy a comer así la gente nos ha regalado tamalitos si la gente como no compra pan para que vean que si es cierto por qué no es porque no te compran pan te regalan los tamales mira esta brilla cuando están tiernitos cuando ya están viejitos uno ya no brilla se pudre se pone en negro bien bonito así como yo ahorita estoy bonita no es una risa como asentando lo que vos decís no es que esté contradiciéndote vaya vamos a grabar vamos a dejar esta parte aquí y volvemos cuando ya estén preparando lo demás verdad te va a gustar sigan bien vaya señores y ya después de haber pelado los elotes zombas este es el siguiente proceso o es parte del proceso el cuchillo tiene que estar muy afilado y por ende pues me tocó sacarle filo y la llansi se cortó se hirió se voló una tajadita de dedos entonces básicamente esto es todo miren amigos tenemos que quitarle todo el maíz a la mazorca y luego el maíz será procesado para hacer el tamal tamales va a servir para hacer el tamalito aquí ya tenemos las hojas con las que se van a envolver los tamales no sé ni que se le echa allí pero poco a poco lo van a ir viendo así que volvemos cuando ya estén todos y ahorita nos preparamos para yo creo que hasta ahorita salimos en el vídeo es que no estaba andaba haciendo un corte de pelo ahorita vamos a ir a moler el maíz es la una de la tarde pero yo digo que a cualquier hora mueren allí verdad así que vamos a ir en la moto más fácil es que está lejos el camino está con lejos y caminar hasta allá hasta kilómetros vamos a ir entonces ahorita les vamos a grabar allá en el molino cuando manolín esté dándole con todo bueno señores ya estamos aquí entonces en el molino pero andamos preguntando bueno manuel anda preguntando si le pueden moler ahorita porque como como no es un horario pues o sea el horario es como a las seis de la mañana luego a las diez y luego creo que a las cuatro de la tarde ahorita es la una y media pero creo que si te lo vamos a ver o no si te lo vamos a ver después y se lo vamos a moler si vamos a grabar aquí en el lado y la batería vol matarte todas las los gérmenes que andas allí damos del anillo de boda va así el anillo tienen que mandar siempre anda con un anillo que le dio la novia esto no es horario de moler va pero usted a la hora que sea muele a chingado manuel y trajiste pisto mira como la encienda este no es tanta bulla este no es muy peligroso no eso era todo mira ahí se miraba lleno el bacalve aquí como 10 tamales van a salir o menos quizás 25 25 tamales un pochito vaya a cancelarle y el pisto vaya usted cuánto va a ser vaya miren que la verdad el molino hace el trabajo el solo no es necesario pero para que Manuel se diera gusto dijo que lo hacía cuando estaba pequeño hace como medio metro más o menos como dos centímetros gracias a usted nos decía la muchacha que al meter la mano en el maíz cuando lo están moliendo el maíz se amarga pero lo vamos a comer con azúcar para que Manuel pudiera moler vaya nos vamos entonces señores a seguir con el proceso que después creo que ahorita le van a echar margarina margarina y crema crema vaya chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y lo que le van a echar allá afuera? Sí, lo van a echar allá afuera, abuelo. ¡Qué rico huele! ¡Ay! Cuchara grande, voy a sacar una de las... ¡Ah, abuelita puede ver bien! ¡Vaya, sí está! ¡Vaya ya todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Entonces van a quemar, mujeres. Miren, aquí está la mamá de Manolín que nos ha venido a visitar, ve. ¿A visitar? ¡Ya aburre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, esta es la otra también, ve! ¡Ni más la chaparra! ¡Mira, ya voy al Ignacio! ¡Ya se empieza a notar! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me dijo los estábamos preguntando. Sí, pero quiere pasar desapercibida, dice. ¡No me deja grabar, Dani! ¿Para qué veas? ¿Todo juntos se ve rico para comerse así? ¡Ja, ja! Los cucharados échense tal vez, si andan duros los estómagos y se los pólogos. ¿Qué es? ¿Relaxante serviría? Mira la joven soplando los elotes, la tenemos. Mira la llave para mañana, para el cumpleaños. Simple. Aquí tiene que tener un buen toque para que quede no muy dulce, verdad? Muy amargo, ¿o no? O queda amargo si no lleva mucho azúcar. Simple. Ah, sin sabor. Tiene que tener buenas manos de obra. Vamos a buscar una cuchara más grande. ¿Una cuchara más grande, Madolín? Para ir envolviendo. Quiere un gran proceso este volado. Imagínense quién fue el primero que ideó todo esto. ¿Quién inventó eso? Así se agarra. Aquí ya estuvo solo ya de rellenarlos. No está muy aguado. No. No, cabalé. No, cabalé. Junto. Así como... Bueno, aquí lo puedo echar más. No, para que no me cueste así los hago. ¿Cómo los hago así? ¿Cómo los hago así? Yo no. Ni yo tampoco, yo sé. Así es. Bueno, miren, me perdí la primera envoltura. ¿Cómo es usted? Sí. Sí se le echa poquito va. Sí. Y después se crece. ¿O qué? Sí. Ah, como lleva maíz va, se infla. Se lleva maíz. Ajá. Ajá. Yo pensé que él echaba más. Ajá. Ajá. he la mano. Jajá. Ajá. Que trabajo. Ajá. Sí. Lo que hace tres la guanti... cocinando se va a hacer un cuarto más o menos va a tardar ya una hora como una hora máximo porque hay también vamos a ayudar a unos elotes entonces a esperar amigos y les grabamos después bueno y ya amigos creo que ya están los elotes los tamales y los elotes para ahorita vayan ya si los va a probar como que no lo vas a probar para que no digas el veredicto donde la opinión sí gran taja de dedos y fue gran cortada vaya bueno no fue por hacer una taja de dedos no se llevó vamos a ver está bueno y no lo vamos a terminar de coser miren como se llama con que? como lleva crema aguaditos están por menos y van a quedar encima está caliente están buenos está buenos precios el ayuno está bueno bueno para mi paladar están para mí también para mí también para mí yo lo siento muy bien nada simple para nada excelente buen sabor es como a mí me gusta me voy a echar crema ah la crema para que nada acá le puedo después no después es con unos tres tamales salir esto lo vamos a probar entonces con cremita llega su respectiva crema vayan si se sienten buenos probalo va que está bueno o como va bueno te gusta como quedó está rico se quedó bueno yo siento que está bien a mí no me no se siente bien suave y lleva bastante margarina y crema hasta el olor a la margarina si para mí quedaron bien ricos bueno señores entonces hasta aquí concluimos el vídeo esperemos que les haya gustado y que si ustedes hayan podido probar los tamalitos de lote en esta temporada pues que lo hayan aprovechado porque solo pasa una vez en el año así que cualquier sugerencia por favor dejen los comentarios los vamos a estar leyendo nos vemos hasta un próximo video amigos chau se cuidan y y y y y y y